Fue para Mario y para mí un fin de semana esplendio. Nos trajimos todos en la categoría nuestra, en el TNH, los entrenamientos, series, y bueno, tuve la suerte de ganar la final. La verdad que es un equipo admirable el que tenemos ahí con Mario. Trabajan tanto el equipo de Mario como el mío en conjunto. Yo rompí el motor en el entrenamiento y bueno, pusimos un motor ahí. Los muchachos hasta último momento laburando porque se venía la hora de clasificar. Así que bueno, ganamos la clasificación. Y bueno, palabras de agradecimiento hacia Mario porque gané la final con un motor de él. Así que se lo agradecí a cada rato en tono de joda cargada. Gracias por el motor y gracias por el motor. Pero bueno, quizás yo tenía un poquito más de auto para la final. Mario tenía un pequeño rateo en la recta. Así que, pero bueno, fue una final muy linda y disfrutarla por el triunfo este con muchas ganas. Lo disfruté porque lo que me pasó la carrera anterior en el cabalén, viste que por un error de cálculos ahí no me armaron el motor. Bueno, se estaba pasado de compresión y me echaron, viste. Pero bueno, ya pasó y demostramos que estamos para estar en la punta. Qué trabajo de todos, ¿no? Qué lindo es esos grupos que vos podés tener toda la confianza y que ellos ponen todo el trabajo, ¿no? Vos decís agradecer a Mario por el motor, pero lo que han trabajado para volverte a la punta. Sí, sí, la verdad que los dos autos muy contundentes como estaban, firmes. Ni que hablar, bueno, de con Cari y con Chasis, que trabajaron muy bien. Y los dos autos nuestros hicieron una diferencia muy linda. Bueno, ¿cómo se fue dando la carrera en sí? Bueno, hay mucha gente que lo pudimos ver, pero otros que, a lo mejor, para que le comentes desde adentro, cómo viviste y cómo vivieron con Mario también esta carrera, ¿no? No, realmente, mirá, cuando me... momentos previos siempre a la carrera me comen los nervios, pero una vez que me siento en el auto y me relajo y la verdad que muy tranquilo corro. ¿Lo disfrutás? Sí, 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 sí. Este, y bueno, tratar de no cometer errores, viste, hicimos, este, yo sabía que lo tenía, tenía Mario atrás, viste, y sabiendo que teniendo un piloto tan, es decir, con la experiencia que tiene, este, corrí tranquilo. Y, bueno, y si Mario tenía más, iba a agarrar la punta a él y no, viste, no podés, por cierto, cuando alguien es más rápido que vos tenés que ceder. Sí, sí. Este, así que, no, 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 muy tranquilo lo hice a la final, bueno, siempre, viste, esperando el cartel de última vuelta, nomás, viste, porque se te hace eterno. Y, bueno, tremendo los motores de Cosma, viste, y, bueno, y acá con los chicos, viste, con Raúl Echegoronea, Néstor Batistón, el Gallego, el Chispita, Hernán Sinti, Santi Esmí, yo se me olvido de algunos, acá los chicos de Maquena que quedaron, que no pudieron ir, viste, por el tema este de la pandemia, no pueden ir todo el mundo. Claro. Bueno, este, gracias a todos ellos, porque sin ellos, este, la verdad que todos, todos nos admiran, el equipo que tenemos, este, se tiran abajo el auto, se, y no son, no son chicos de 18, 20 años, somos todos, más o menos, ya tenemos unos años, y laburan con un amor terrible. Exactamente. Bueno, eh, se termina el año, pero, eh, las competencias, este, tienen allí, estaba hablando con, eh, con Emma Drueta, eh, que está, este, dice, es medio raro, entre el Córdoba Pista, el Capicor, y todo eso, de, toda esta pandemia nos ha corrido para fin de año, y, y algunas cosas siguen, es, es todo un embrollo, ¿no? Sí, la verdad que sí, este, eh, otra de las cosas, bueno, me, me explicaron que el tema de la transmisión, este, problemas de internet, este, y, así que este problemita va, bastante, se va a poner cada día más, más grave este problema del internet. Sí. Este, este, pero, ojalá, bueno, que si lo, no sé si ha quedado grabado, eso, que lo puedan subir, así la gente lo puede ver, yo hasta, yo mismo quiero ver la final, viste, yo termino una, una carrera, y quiero, quiero ver la final. Analizarla. Exactamente, viste, por más uno tiene la cámara a bordo, todo, no hay, pero, este, es lindo verse las carreras. Exactamente. Bueno, hasta recién hubo problemas, este, en Google, en YouTube, y todo, que, a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, eh, Beto, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Ojalá que el año que viene sea todo sin, sin protocolos. Sin parates. Exactamente, eh, y nada, hay que, que poder disfrutar con todos los amigos, con todos los amigos en la autónoma, porque eso de que uno se quede, nosotros vayan, viste, no, nosotros vamos para divertirnos, comer el asado, pasarla juntos, este, este, y bueno, y el año que viene seguiremos, este, defendiendo el uno, este, y, y bueno, disfrutando los últimos años del automovilismo. Bueno, muy bien, Beto, gracias como siempre por estar acá, por cada requerimiento nuestro, eh, o por teléfono, o tu presencia, pero siempre aquí en, en, en FM Centro, y, y también, bueno, un saludo para, para Mario, y para todos los chicos del equipo, esta familia tuerca, como le llamo yo. Sí, 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 gracias. Y bueno, eh, Maquena quedó bien arriba, con los, este, trayendo el uno y dos para Maquena, así que, bueno, un saludo a todos los oyentes, y un feliz año.